Bueno amigos, entonces vamos a acá a dar una vuelta y miren, pues acá hay de todas las clases, de todo tipo de adornos y todo. Dice que si entran allá por, allá en la mera entrada de Panajachel, dice, van a entrar en la mera entrada de Panajachel, dice, está preguntando. ¿Está costando un poco? Sí, está costosito, está un poquito costosa la entrada. ¿Por dónde? Por aquí, mira, el nene entró. El nene ya sabe, miren. ¿Qué ocurre? ¿O por dónde? Toma aquí anda la delta que nos va a mostrar el camino. Si solo, si, a solas las puertas inversas me entré, diga. ¡A la madre, muchachos! Su mera bestia. Si allá también está el lago, mira. A su noche. A ver si vamos. Si. Miren una, una. No, hay bastante nieblina. Mira, por allá se ve que hay un, hay una lancha, miren. Ahí va una lancha Ahí medio se ve que hay una lancha La verdad que se ve bastante bien Quien se que tomó una de sus fotografías Ahí para el recuerdo Una foto para el recuerdo Una vez Miren que bonito se ve todo por acá Ah si hay un montón de casas también Además se ven bastantes casitas Y la verdad que se ve bastante bien Se ve bien bonito también ¿Verdad Andrés? Ah si Se ve bien bonito Lo que pasa es que hay neblina Pero es que no se mira bien Se ve bien bonito En la neblina no se ve bien Si Allá se mira que hay como unos caminitos Está ahí miren Si Vamos a ver si lo hagan a alcanzar a ver Si Ahí está hacia el agua La verdad que se ve bien bonito Y miren que acá ya son tres adornos también Como este Hay hamacas Hay cuadros Hay de todo Está bien chilero Hay hamacas Mira el quetzal Si Hay destapadores también Estilo de quetzal Y todo Mira ese de puro columpio De pura madera El grande cuantos cuesta? El grande cuesta? ¿Qué es eso? 120 Yo sí tengo de más Ah si 110 No 100 ¿Cuál? 110 ¿Este no? ¿Este sí? En 110 y 90 Lo deja ahí Mira esta calidad 110 y 90 Entonces si como digo hermanos Para mí que está mejor el grande O que entonces es por 90 90 Si 20 quetzales más y compran el grande Si está barato ¿En dónde? ¿En dónde? No 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 Era un sanate O Sanate Sanate Era un sanate Era un sanate Era un sanate Cuando hay tiempo Uno puede descansar Cuántos Gracias Bueno ¿Cuántos serían? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? Gracias Carla ¿Y el estudio de dónde queda? ¿Y el estudio de Open English? Open English ¿Y el estudio de Tercero Básico? ¿Y en teco.com? Eso Mira ahí disculpa Vida ¿Ya te va a ahogar? Es vida ¿En medio camino está? ¿Mas de alguno sabe qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Esta vez? Para ninguno sabe cómo se llama el símbolo Tal vez nos pueden comentar Para saber Esa es vida Vida se llama el símbolo Sinceramente pues acá estamos bien Parados acá A la orilla del El lago ¿Cómo se llama David? ¿Esto? ¿El lago de Atitlán? El lago de Atitlán Por primera vez estamos acá en el lago de Atitlán Sinceramente pues no fue porque nosotros quisiéramos venir a pasear No es eso sino que Ustedes se dieron cuenta también que solo bajamos y montamos Ajá, solo a montar y vamos En la caminatilla, ¿verdad? Y nos venimos De volada ¿Miren cómo luce esta vaquerita? Solo falta mi pelo cancho Ahí está pues Pura la que sale de los hermanos reyes ¿Y mi bota que viene aquí? Con las botas queda de, ¿cómo se llama? De cuero Queda bien, ya pinta Sí ¿Cuándo no te gusta me lo regalaste? ¿Cuándo no te gusta me lo regalaste? ¿Cuándo no te gusta me lo regalaste? ¿Calidad? Ah, son anillos Ah, sí, es serio pues ¿Sí? ¿Un tuk-tuk? Sí, es cierto ¿Un tuk-tuk? Yo creo que vamos a empezar a usar anillos Anillos en mis dedos para que se vaya acostumbrando ¿Cuándo no te gusta? Ah, debiera un tuk-tuk, va Vamos a colocar un anillo y una vez así de fantasía en el dedo Para cuando yo me case y ya está hallado mi dedo ¿35? ¿35? ¿35? ¿35? ¿35? ¡Es un mera bestia! Qué carito realmente no llegó ¿Puedo hacer posiblemente? ¿Puedo hacer posiblemente? Sí, no, es cuántos son Ellos son de plata o serio Es pura plata Son de plata Ajá, es pura plata Es plátano verde Sí, es pura plata La tía volador, no? Si. La tía volador, si. Yepinta tiene una gema. Mira, hay cuadritos chiquitos por la foto. Si. Guanajachel, Guatemala. Ah, barato. Guanajachel, Guatemala. Bueno, ese es el clásico que tiene la nati. Ajá. Es muy grueso, la materia que esta hecho es muy grueso. Como que fuera lana. Miren un pajarito. Entonces acá también esta bien bonita la vista. Vamos a ir a ver por acá. Está aclarando. Ya se está aclarando. Se ve que así está más claro. Ahí se está aclarando. Miren. Se ve todo excelente. Aquí más va. El depredador, tío. Junta. Junta. El depredador. Ah, su mecha de veras va. Ay, santo. Mira vos. Sin casaca, ve. Está ahorita el depredador, mira. Mira el depredador de sus contos. ¿Y será? ¿Cuánto va a entrar uno de esos? A ver. Mira ese. Así es el cuadro que dibujó Isaías, mira. Así es el cuadro que dibujó Isaías. ¿Cómo lo hiciste? Isaías. Simón. ¿La vienes así, igualito? Sí, ya pintale que yo lo marque ya. Yo fui a su casa y lo vi. ¿Cuál? Ah, sí. Un morro. Un morro. ¿Será? Sí. Ah, tal vez sí va. Un morro. Pero está bien fabricado realmente. Está chulo. Por un taco a qué precio están. Se ven bien, va. ¿Qué precio están en preco? ¿De qué precio tienen? ¿190? ¿Mirá? Ah, está bonito. ¿Verdad? Está bonito. ¿Verdad? Está bonito. Está bien bonito y hay todo tipo de... Estos son que alumbran de noche. Como de alguno quiere comprar algo, miren. Hay bastantes cosas muy bonitas. Cosas hermosas, miren. Hay guitarritas, hay sombreritos y todo. Hay cuadros también. Muy bonitos. Está bien bonito todo. ¿Qué? Hay navajas. Ah, chiquitito, ah. Trae dos. Tres chiquititos y un grande. ¿Y este cómo está? ¿No te dijo? No. ¿Y este qué precio? 140. 140. Una caravera. Carabera. ¿Cómo se llama? Carabera. Carabera. Una caravera. No, está bien, gente.